Estados Unidos vuelve a enviar ahora otra amenaza a Irán. Ha enviado bombardeos nucleares B-1 sobre Medio Oriente para amenazar a Irán. Estados Unidos estaría esperando en cualquier momento que Irán o el grupo Hezbollah ataquen a Israel. De hacerlo, por supuesto, ellos enseguida van a iniciar una guerra con Irán. Sería un ataque sustancial para que Estados Unidos tenga que contraatacar. También un portaaviones frente a las costas de Irán se ha movilizado con bombarderos estratégicos. Estados Unidos estaría mostrando sus músculos militares ante lo que podría ser una inminente escalada luego de que Israel también estuviera lanzando ataques para defenderse de muchos otros ataques que se están dando desde el sur del Líbano con el grupo Hezbollah. Estados Unidos en cualquier momento podría atacar cualquier objetivo en Irán. Estados Unidos completó un enorme despliegue de fuerzas ofensivas alrededor de Irán y Hezbollah en un esfuerzo por disuadirlos de ampliar la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Esto sería un segundo frente en el Líbano e incluso podría también abrirse otro más en Siria o Irak. El portaaviones estadounidenses se encuentra en aguas muy cercas de Irán enviando una señal muy clara de cautela. También estos aviones que por octava vez lo han hecho y recordemos que hay más de 70 aviones también en uno de estos destructores que el Pentágono ha enviado por parte de Estados Unidos en lo que llaman amenazas iraníes de atacar a las fuerzas norteamericanas o a los barcos de la región. También a las naves navales de Estados Unidos. Antes no hubo una presencia tan regular de portaaviones en el Medio Oriente como hasta ahora. Pero hay algo más. Hay una resolución del Senado en donde el presidente Joe Biden, que a pesar de todo ya tenía autoridad para atacar a Irán, ahora se lo han dado mucho más fácil. Un grupo bipartidista de senadores presentó una resolución que insta al presidente Joe Biden a mantener todas las opciones sobre la mesa, incluyendo el uso de la fuerza militar. Si Irán o cualquiera de estos representantes o satélites o proxys de Irán atacan a Israel o la región en general. Están ahora sí tratando de movilizar todos. Si Irán hace algo, vamos a entrar. Si Irán amplía esta guerra, entonces ya no necesitamos darle ni siquiera una autorización al presidente Joe Biden. Realmente el senador Lindsey Graham con otro fueron los que dijeron este tipo de iniciativa. Y que simplemente es como decir que ya Joe Biden, a pesar de que él no tendría que informar ni siquiera al Congreso por estos ataques, entonces básicamente lo están haciendo como una medida de presión. Decir que Joe Biden puede atacar Irán en cualquier momento. Por supuesto, todos quieren evitar cualquier tipo de error estúpido que pudiese realizar Irán. Cualquier tipo de imprudencia, así dijo uno del senador demócrata. Y que esta resolución realmente no es que exige al presidente que haga nada, pero es un mensaje claro de que todo el Congreso apoya ataques de represalia. Todos quieren realmente darle una especie de ataque a Irán. Varios congresistas lo habían dicho desde antes, pero ahora también se está hablando de otra cosa. Se está hablando de lo que serían 10.000 millones de dólares que le estarían dando nuevamente a Irán. Esto, por supuesto, que ha creado una serie de conflictos, incluso en el Departamento de Estado que han estado preguntando que por qué le están dando este dinero a Irán. Estados Unidos le estaría dando 10.000 millones de dólares. Por supuesto, eso es un alivio de las sanciones y no es un dinero que realmente saca a los Estados Unidos para dárselo, sino que es algo que ellos van a poder tener. ¿Por qué? Porque ellos han tenido ciertas cosas congeladas, ciertas cosas ensancionadas. Es como cuando se dijo antes de esto que 6 billones se le había enviado a Irán. Irán se lo había dado al grupo Hamas y el grupo Hamas había hecho esto. Entonces, por supuesto, el Departamento de Estado, el vocero de hoy, lo tuvo muy difícil. ¿Por qué? Porque le estaban preguntando muchísimo sobre cómo es posible que esta gente Irán está amenazando y con estos proxys están incluso atacando bases de Estados Unidos. ¿Y cómo es posible que le mandan entonces 10 billones de dólares o 10.000 millones de dólares? Por supuesto. Entonces, por supuesto, todo esto pareciese que también pudiera que ver algo con que estarían soltando a varias personas capturadas. Esto podría ser parte de un acuerdo que se ha hecho. Entonces, de ser así, estaremos viendo es un intercambio, como lo dijeron la vez pasada. También eran otras personas que estaban tomadas y las soltaron y fueron 6 millones de dólares. Ahora serían 10 millones para lo mismo. Entonces, este dinero, ¿quién está financiando esto? Entonces, están financiando a Irán. Irán está financiando al grupo Hamas. Y bueno, hay una cantidad de cosas que se han estado hablando. Estados Unidos sigue llevando a cabo ataques aéreos contra objetivos en Siria. Sigue, por supuesto, varios militares que han sido heridos en estas bases. Entonces, hay más de 70 ataques y se cree a veces que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero Estados Unidos sí ha culpado a Irán de todos estos ataques recientes contra las fuerzas estadounidenses allí. Entonces, sí, hay cosas que la gente no puede entender muy bien. ¿Por qué? Porque están hablando sobre la cantidad de dinero que le están dando. Y la verdad es que esto no es realmente como lo hacen ver. Pero, por supuesto, cuando vemos los propagandistas, por ejemplo, rusos u otros, o las personas que no están a favor de lo que está haciendo el ministro Netanyahu, Netanyahu, entonces lo que vemos es algo más fuerte hablando de lo que está sucediendo con estos 10 mil millones de dólares, ¿verdad? Algo que realmente no es así, pero muchos están pensando que qué es lo que está sucediendo. Porque sí se sabe que hay muchísima evidencia de coordinación entre Irán y grupos como Hamas. Y que, ¿cómo es posible? Que en un acuerdo se aprobó a Irán 6 mil millones y ahora se estarían aprobando 10 mil millones. Esto hay que explicarlo muy suavemente para que la gente entienda lo que está sucediendo realmente. También hubo una gran marcha, un rally en Washington, en donde se reunieron una gran cantidad de estadounidenses y mucha gente también para respaldar la causa de Israel. Para que recuerden que nunca más se puede repetir nada de lo que ha sucedido antes. Así que ahora, bueno, por tercera vez en ocho días, Estados Unidos vuela bombardeos nucleares B-1 sobre cerca de Irán para que se den cuenta que es una demostración de fuerza. Estados Unidos entonces estaría esperando a que Irán o Esbola hagan algún ataque. ¿Se quedará tranquilo Irán por estos 10 mil millones de dólares que le están descongelando de sanciones? ¿Se quedaran tranquilos o esto simplemente va a ser para darle más dinero al grupo AMAS? ¿O es un dinero que igual lo tengan o no lo tengan, igual estarían dándole armas al grupo AMAS y al grupo Esbola que está en Líbano? Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.